¡Ole! Este es mi torito mocho Que anda suelto en el corral Es un torito rebelde Que no han podido amansar Que dicen torito mocho Por un cuerno destrozado Que dicen se lo rompió Por andar de enamorado ¡Ay, ay, 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 ay! Este es mi torito mocho Ya lo van a quinepear Antes de que de las ocho ¡Ja, ja, 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 ja! No se le van a quedar Porque sobre de sus lomos Nada puede respetar ¡Gala de rodeo! ¡Ah! Este toro tiene talla para cruzar las fronteras Ya lo van a presentar Allí en tierras extranjeras Todos los grandes jinetes Pónganse muy acusados Aquí les traigo este toro Para que estén avisados ¡Ay, ay, 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 ay! Este es mi torito mocho Ya lo van a quinepear Antes de que de las ocho ¡Ja, ja, 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 ja! No se le van a quedar Porque sobre de sus lomos Nada puede respetar ¡Ay, ay, 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 Gracias.